Mi nombre es Consuelo Bercés, vivo en Washington High en la 177. Yo llegué a este país en el 1979, en noviembre, y encontrarme con el diario fue algo extraordinario porque nunca pensé que nadie hablaba español y me perdí varias veces y no encontré a nadie que hablaba español, déjeme decirle. El tren para mí fue un caos, aprendérmelo. Y saber de su país, conseguir trabajo por medio del diario, es algo muy importante y debemos mantenerlo. Muy buen trabajo, que cumpla 100 años o 200 años más para beneficio de nosotros. Gracias, bye bye.